Te debía esta canción para decirte gracias Por haber creído en mí cuando todos me ignoraban Por haber estado ahí para darme tu aliento Sacar lo mejor de mí, no sé si lo merezco Te debía esta canción por ser ángel en la tierra Por escucharme siempre en paz aunque yo esté en pie de guerra Por ser mi gran sostén aunque esté en el suelo Y empujarme hasta el final decir siempre que puedo Desde lo más profundo de mi corazón Aunque no encuentre el modo por no esperar nada de mí Y a cambio no das todo Quiero decirte gracias por existir Por darme fuerzas para seguir Te debía esta canción inspirada por ti Te debía esta canción por prestarme tu oído Por quedarte hasta el final cuando todos se han ido Porque tú eres mi bastón si estoy cayendo Y alegras mi corazón si estás sufriendo Te debía esta canción para decirte gracias Gracias por haber creído en mí cuando todos me ignoraban Por haber estado ahí para darme tu aliento Sacar lo mejor de mi corazón Sacar lo mejor de mí, no sé si lo merezco Desde lo más profundo de mi corazón Aunque no encuentre el modo Por no esperar nada de mi corazón Y a cambio no das todo Quiero decirte gracias por existir Por darme fuerzas para seguir Te debía esta canción inspirada por ti Te debía esta canción inspirada por ti